El Cabilán El Cabilán nosotros nombramos Capanapé. Najehuitlia. Hay otro pajarito que pintó rojo de pecho que se llama Wajilujihwaka 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 de decir hermano mayor Wajilujihwaka Amiyu, ellos decían mamá Amiyu Amiyu Macapun ellos decían general persona Nojo ellos decían viejo Nojo Llevo como más de 20 años que yo no voy a poder terminar Buscando formas de rescatar Mantener lo que está Llevo como más de 20 años